Bienestar Único esta semana tiene el gusto de presentarles a una invitada muy especial. Ella es... María del Carmen Taylor, peruana que viene a hablar sobre el miedo. Una emoción irracional, pero una emoción que podemos controlar. Y para saber más, quedamos en el Bienestar Único. Y Mary Carmen nos va a invitar también a un evento especial que ella tiene el 15 de septiembre. Allí nos estaremos viendo, les daremos todas las indicaciones a través de nuestro amigo Iván, que nos pondrá la dirección y el nombre del evento. Allí los esperamos. Gracias.